Hola que tal yo soy Teolo en el video del día de hoy nos encontramos en Hollywood pues estamos acá donde se graban bastantes series en Colombia que es en Girardot y pues acá hace bastante calor así que vamos a intentar hacer esto rápido antes de que salga el show he venido acá para mostrarles donde se graba una serie bastante conocida a nivel Colombia y ya a nivel latinoamericano si conocen el fondo sin tetas no hay paraíso y sin tetas si hay paraíso y sin tetas si hay paraíso número 3 en el momento no están grabando pero podemos ver la casa de la Diabla si yo no sé me dijeron que era la casa de la Diabla la casa de no sé qué, la casa de Doña Hilda que es un azul que queda por el lado de allá y pues lo que voy a hacer es un video muy corto mostrándoles cómo es el set, cómo está todo sectorizado y vamos a ver que nos vemos por acá acá vine gracias a un amigo que me trajo es algo como muy digamos no sé quise hacer un video muy corto mostrando que, mostrando algo no sé que quería mostrar la verdad pero esto es como otra vez el inicio de todos los videos que voy a empezar a hacer seguidos ahora sí y esta es la casa no sé de quién sea la verdad esta es la casa de Doña Hilda no, la azul y esta casa es donde salen todos entonces digamos el barrio está sectorizado el barrio se llama Las Quintas y está sectorizado así las tomas siempre salen desde acá desde esta casa salen hasta esa casa de color naranja y esta casa rosada voy a corregir algo la casa de Doña Hilda no es la azul si no es esta me acaban de informar y pues este es el plano pues es que hay hartos planos en sí así que no sé ¡Suéltalo! 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 ¡Alfredo! ¡Está pegando a la niña! ¡Te vas a hacer matar a la niña! ¡Ya, puta! ¡Ya, puta! Pues esto fue todo pues ya eso fue un video muy corto solo mostrando como donde grababa la verdad no es nada interesante pero quería como mostrar algo en sí para decirles que voy a empezar otra vez con los videos y nada así que nos vemos y hasta la próxima